La la la, la 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vidrio, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco, velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, mira las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Ay que rica cumbia Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación ajena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que es a todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, mira las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Pura el sabor! ¡Oye!